Decenas de personas mayores de 50 años llegaron hasta el hospital materno Berta Calderón. Fueron convocados para ponerse la vacuna que los protege de la pandemia. Estamos avanzando con el grupo el día de hoy de 50 y más. Estamos hoy pues iniciando primera dosis a este grupo y segunda dosis a aquellas personas que se vacunaron de 55 y más en el mes de mayo y junio. Entonces estamos complementando ya segunda dosis también. Los beneficiados agradecieron la gestión del gobierno y el sistema de salud público de nuestro país que está garantizando la inmunidad de los nicaragüenses ante la COVID-19. Es un logro conseguir las vacunas para prevenir esta terrible enfermedad y que lo mantengamos siempre sano y que el pueblo siempre esté con salud. Excelente, nos han tratado excelente. ¿Esta es tu primera dosis? No, esta es mi segunda dosis. ¿Cómo se siente? ¿Más protegida? Más protegida, gracias a Dios. La vacunación voluntaria continuará según su programación. En el último mes Nicaragua ha recibido casi un cuarto de millón de dosis de la vacuna Sputnik V procedente de Rusia. Héctor Calero, TV Noticias.